¡Hola amigos de Andropasión! Hoy os traigo The Room 2. Es un interesante y esperado juego por todos. Este pesa 2.71 MB y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores. Vamos a instalar el juego de la siguiente manera. Estad muy atentos. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y obtendremos una carpeta y un archivo APK. Pegamos la carpeta dentro de la ruta OBB que se encuentra en la carpeta Android que está en la carpeta SLCAR. Tengo que recordaros que si no tenéis la carpeta OBB debéis crearla. Ahora sí, sin más demora, os dejo una fabulosa muestra del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo me despido por hoy con un besote enorme y ¡hasta pronto!